Luego de varias reuniones en el grupo de apoyo del doctor Felipe, me volví muy cercana con Renata, una de las chicas que asistía. Creo que cuando más llamó mi atención fue cuando empezó a contar acerca de su experiencia y de cómo su deseo de ser perfecta le había afectado. Ella no tenía ningún tipo de inseguridades como yo, sin embargo, la presión y las redes sociales habían hecho que ella cada vez quisiera ser mejor compitiendo con estándares inalcanzables. Tener la casa perfecta, la familia perfecta, el esposo perfecto, el trabajo perfecto, nos contaba que esa necesidad de ser perfecta había contribuido mucho a su ansiedad. Saliendo de la reunión no pude evitarlo y me acerqué a ella. Conversamos un poco hasta que ella me preguntó si yo también había experimentado o sufrido debido a los estándares de perfección de hoy en día y mi respuesta inmediata fue no. En mi mente esas cosas no me afectaban. Camino a casa empecé a pensar en sus palabras y me di cuenta de que sí había permitido que estos estándares de perfección afectaran mi vida. Siempre había sido muy insegura con respecto a mi físico y me había resignado a que jamás sería tan bonita como la sociedad decía que tenía que ser y la realidad es que no me esforzaba tampoco por serlo. Así que creía que esa presión por ser perfecta no me afectaba, pero me di cuenta de que eso sucedía solo en el ámbito de la belleza. Otras áreas de mi vida claro que me habían afectado, empezando porque había en mí la necesidad de ser la hija perfecta. Por eso trataba de hacer las cosas que le gustaban a mi madre y que hacían que se sintiera orgullosa de mí. Y así transcurrió mi vida. Cuando por fin fui independiente, había trabajado incansablemente para cumplir con lo que consideraba que era ser la hija perfecta. Y también empecé a compararme con los demás para tratar de alcanzar lo que la sociedad decía que era ideal. Entonces empecé a trabajar y esforzarme más que por amor a lo que hacía por ser lo más perfecta posible. Hoy entiendo que así como este y muchos hábitos más fueron alimentando mi ansiedad. Y es que no es un secreto que hoy en día los trastornos de ansiedad se han escuchado mucho más de lo que se escuchaban antes. Muchas personas que sufren de ansiedad han salido de la luz pública y han contado su historia. Toda esta revolución en torno a la ansiedad ha traído muchas dudas, pero sobre todo ha generado que todos nos hagamos una pregunta en particular. ¿Por qué hoy en día hay tantas personas que sufren de ansiedad o de algún tipo de enfermedad mental? De hecho, algunos autores aseguran que la ansiedad se ha convertido en una epidemia del siglo XXI. Muchos expertos coinciden en una cosa. La ansiedad que hoy vivimos no es más que un producto de la hiper exigencia de los tiempos actuales. Cuando escuché esta afirmación empecé a prestar atención a muchas cosas a mi alrededor para determinar si eso era verdad. Y la realidad me impactó. Hoy en día, con todo el auge de las redes sociales, en donde todo el mundo muestra su mejor versión, nos ha obligado a esforzarnos mucho más allá de nuestros límites para lograr esa perfección. No solo que me satisfaga a mí como persona, sino también a los demás. Y la realidad es que es una tarea titánica y además imposible. No existe forma de complacer a todos. Es normal que a algunos les agrade y a otros no. Tu versión de perfección no tiene que ser la misma que la de tu vecino. Y es ahí donde todo inicia. En la sociedad en la que vivimos hoy es casi una obligación ser y mostrarnos felices. Tener una vida perfecta en la que todos nuestros sueños y metas se cumplen y en la que nuestras relaciones familiares sean maravillosas. Si nos fijamos en cada una de las cosas que mencioné anteriormente, por sí solas no suenan para nada mal. De hecho, no está mal trabajar para poder alcanzarlas. El problema es que cuando algunas de estas cosas no se cumplen, es cuando viene la sensación de frustración, preocupación y miedo. No está mal querer mejorar nuestras relaciones familiares y es bueno que trabajemos para alcanzar ese ideal. Pero es algo que no depende solo de ti y que te puede tomar tiempo. Muchos pasan por esa situación y no está mal, pero es necesario que aceptes que esa es tu realidad y está bien. El problema está en que cuando miramos y nos comparamos con otros que vemos en redes sociales y sentimos que su vida sí es perfecta, empezamos a creer que algo estamos haciendo mal y nos culpamos.